Ella viaja sola Usa una remera y viejos jeans Y el bolso con prendas Ese corazón en llamas es este señor que está aquí Que ahora está recorriendo un largo camino Que empezó a recorrerlo hace unos cuantos años atrás Bienvenido Juan a este CM Rock, ¿todo bien? Todo bien, muy contento Porque cuando hay una posibilidad de tocar en vivo en la tele A mí por lo menos me hace mucho bien Porque la conexión es muy directa con la gente En el interior del país Cuando ven que hay algo en vivo en la tele Dejan ahí Porque es una manera de estar cerca De cosas que son irrepetibles Las actuaciones en vivo tienen ese sabor Que son irrepetibles Irrepetibles la visita también Contanos quién nos están acompañando Patón, Jorge Luisimino en la batería Con trabajo eléctrico Germán Winter con doble T Muy bien Juan, ¿qué es este largo camino? Bueno, le contamos a la gente Disculpame que es el octavo disco Como solista más dos con riff Así que largo, largo camino Mira, yo creo que es un largo camino Que ha recorrido este disco Y estos temas para salir a la luz Y desde hace muy poquito tiempo Algunas semanas nomás Creo que son cinco, seis o siete semanas Que el disco tiene una cabida aquí En el canal de la música Y que el canal de la música A través de una distribución interna Lo lleva a todo el país Para mí es un verdadero placer Que una producción independiente Hecha, como dice Lerner Todo a pulmón Exactamente Con la colaboración de muchísima gente Llegue ese disco a la casa de la gente Para mí es un logro muy grande Le contamos por eso a la gente Que lo podés conseguir A través del portal Del canal de la música Y te cuento a vos personalmente Que me sorprendió a mí La distribución de este disco Porque cuando yo llegaba a la oficina De allá del canal Y decía Y toda esa pila No, toda esa pila Lo que había pedido de Ja Mirá Este El hecho de que Después de tantos años Los chicos y las chicas Este De viejas Medianas y nuevas generaciones Y les siga gustando La música que yo compongo ¿Qué te puedo decir? Es una realización muy, muy grande A nivel emocional A nivel moral Espiritual Este Y bueno No deja de formar parte De mi trabajo Como profesional Así es que Bueno Es el agradecimiento Decir el agradecimiento Este No me quedan No voy a tener tiempo En mi vida Para agradecer Todo el apoyo A través de todos estos años De toda la gente ¿Sos de familia de músicos vos? Bueno Mi papá conquistó a mi vieja Cantando A través de la medianera Que separaban las dos casas Le cantaba un tango Le decía Te quiero Te quiero Y Entonces la rubia dijo Sí Y bueno Ahí está No, el hecho iba Porque te iba a preguntar ¿Por qué la guitarra Y no por ejemplo El bajo La batería? Yo quise Tocar la batería Este Todavía quiero tocar la batería Este Pero El seno de mi familia Era muy humilde Entonces No pudieron comprar una batería Pero Me compraron Gracias a Dios Una guitarra Una guitarra ¿Cuál fue la primera? La tengo todavía Se llama Bueno, es una guitarra Medio concierto Se llama Es de De autor Antonio José Magalú Es del De Enero De Reyes Magos Del 66 A mí me la reganaron Los Reyes Magos Tampoco para ir Dechabando la edad Juan Vamos Vamos a ir cerrando Este CM Rock Del día de la fecha Con algunos Terimitas De este Largo Camino Por supuesto Que este Largo Camino Sea muchísimo Más largo Y seguramente Nos estaremos dando Vueltas Por la vida Y encontrándonos Como siempre Bueno Le arrancamos Y que terminamos Esto se llama Amantes Furtivos Es un timita De medio tiempo Que precede Me parece En el disco A este Ahí le damos Y ahí arrancamos Amigos Amigas De este CM Rock Nosotros nos volvemos A ver El próximo jueves Con la presencia De Carucha Compartiendo Este CM Rock Muchas gracias Por todos Maestros El temblor De tu cuerpo No me avisará Sorpresivo Placer De los dioses Solo el agua Profunda Nos calmará Cascada 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 Con un beso De sal Me despediré Me verás Retornar Tal y como ayer Cascadas de amor ¡Oh! 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 Turtivos Amantes Somos los dos Vuelo como un halcón a tu encuentro Solo entre tus tierras sabré quién soy Furtivos amantes verán Somos los dos, somos los dos Las calas de amor Unimos amantes, somos los dos ¡Gracias!